¿Qué bien me siento cuando estás aquí? ¿Qué bien me siento cuando estás aquí? ¿Qué bien me siento cuando estás aquí? Y me entrego a ti plenamente sin pensar en qué vendrá después Porque yo me pierdo en un abismo de pasión Cada vez que tú me quieres dar tu amor Y quisiera que no te fueras de mi lado pero soy feliz Yo sé que un día no lejano tú vendrás Para no huirte nunca más Seré paciente Esperaré Esperaré Pero mientras tanto así yo te amaré Me pierdo en un abismo de pasión Al compás de mi agitado corazón Y me entrego a ti plenamente sin pensar en qué vendrá después Porque yo me pierdo en un abismo de pasión Cada vez que tú me quieres dar tu amor Cada vez que tú me quieres dar tu amor Yo sé que tú me quieres dar tu amor